bueno vamos a hablar de una publicación titulada puebleando en la ecoregión por los destinos que enamoran si en caldas el destino ahora debe ser marulanda el apacible poblado en la ruta de la lana y en la subregión del centro oriente del departamento por su declaratoria como un poblado lento otorgada por el movimiento citas lo creado en el 99 en italia gracias a la biodiversidad y cuidado con el medio ambiente entre otros aún atributos de este poblado que se ha detenido prácticamente en el tiempo en risaralda podríamos estar aludiendo a marsella por tratarse de una joya turística ubicada en el corazón del paisaje cultural cafetero que al igual que marulanda ha sido seleccionado entre 200 municipios como uno de los que hicieron parte del proyecto pueblos que enamoran del ministerio del comercio y fontur en el año 22 bueno el municipio de marulanda en primera instancia con 374 kilómetros cuadrados de extensión vecino marquetalia manzana de jip en silvania y que tiene un corregimiento llamado monte bonito a 1800 metros sobre el nivel del mar pues es prácticamente un escenario bien interesante que fue erigido en 1885 tipio y que se ha empleo y que se cuando se emplazó sobre un paraje denominado plancitos en la margen izquierda del guarinó a 2825 metros sobre el nivel del mar en tierras que en épocas precolombinas pertenecían a los pantágoras pero la noticia que enorgullece a los caldenses es que gracias a la arquitectura de tabla parada que es la típica del páramo nuestro en la cordillera central muy diferente al bareque de guadua que tiene la zona cafetera o al rancho de hamacas en la en la cuenca del magdalena o a las casas de vara en tierra con techo en paja que encontramos en las zonas mineras de la ecoregión cafetera este municipio lento prácticamente tiene unas condiciones ambientales culturales y que hacen visible y sustentable el medio ambiente si de este precioso poblado cuyos lugares de interés son además de la iglesia y el parque ángel maría melguizo el patrimonio natural exuberante del bosque en un lado y las zonas de páramo de sobra sobresalen las cuevas las cuevas de bermudas y el parque municipal de palma de cera que es el árbol nacional además del cerro de las tres marías podríamos hablar también de la ruana de marlulanda es porque hay una una cultura de ovinio o vinocultura de más de 80 años cuando se creó la con la cooperativa ovina en este municipio bueno en la dimensión social podríamos decir que estamos en una población de 2.700 habitantes donde las mujeres son prácticamente el 47 por ciento contra el 53 por ciento de los hombres pero las necesidades básicas insatisfechas al 2018 tenían un promedio de 7 con 9 por ciento para toda la población alcanzando 3 con 4 para el área urbana contra un 10 por ciento para el sector rural bueno podríamos también hablar de marsella que es un municipio verde ubicado en el corazón del paisaje cultural cafetero en donde la vía marsella marsella pereira ha sido completamente descuidado históricamente pero también la vía que va de chinchina a marsella porque la verdad es que está en la cuenca de san francisco que se comparte entre dos departamentos risaralda y caldas marsella es un territorio con 149 kilómetros de extensión y una temperatura media de 18 grados celsius y podríamos también decir que en este lugar de la cuenca del río san francisco donde está la quebrada la nona que baña en las tierras hay muchas cosas de interés cultural como lo son por ejemplo los los sistemas altoandinos de bosques en el alto desnudo o también los bosques secos en el cauca y los y las zonas de guaduales en todo en tu como la interfase entre los bosques secos del cauca y la parte del alto del nudo que es prácticamente a 2500 metros sobre miel del mar podríamos decir que entre los lugares de interés en la zona urbana hay unas preciosas escalas que son son emblemáticas en el eje cafetero hay una plaza principal pero igualmente podríamos nosotros encontrar el cementerio que es de marsella que fue declarado patrimonio de colombia en el año 2018 es muy interesante este cementerio también la casa de la cultura que es tal vez la estructura de bareque más importante que tiene el departamento de risaralda y yo creo que la superioría en tamaño tal vez la escuela juan 23 en manizales porque ya es una estructura de más o menos de unos 4000 metros cuadrados pero esta casa que fue restaurada técnicamente y yo creo que vale la pena conocerla no solamente por lo que es la estructura en sí sino también por los contenidos hay que decir que la biblioteca municipal que funciona en la casa de la cultura se ganó un premio nacional también en el año 2018 y hay un jardín botánico con un parco de con un parque de la ciencia que es emblemático también en en marsella y muestra el carácter ecólogo o ecologista de la gente que ha tenido a su cargo la administración municipal durante varias épocas hay que decir que la población de este municipio verde es de 16 mil 700 habitantes 8 mil 800 urbanos y aunque en el 2005 las necesidades básicas eran muy altas 33 por ciento en el 2018 es indicado se fue por menos de la mitad al 14 por ciento gracias a un proceso que también lo ubica en la categoría 3 del índice gen 0 lo que significa que es un riesgo latente que le impone ejecutar políticas de salud nutrición y primera infancia porque este índice gen habla del problema de los niños de los infantes finalmente entre los aspectos por los que hay que conocer a marsella y porque y que lo calificamos como un referente del paisaje cultural cafetero es porque es uno de los pueblos cuya riqueza turística cultural y medioambiental se asociada a los atractivos naturales y al pito al patrimonio arquitectónico que acabo de señalar es porque también existen unas festividades bien interesantes a lo largo del año además de una variedad de productos artesanales y gastronómicos que le dan inter y que le dan identidad al marseillés y y